¡Gol! ¡Gol! ¡El Pipita Iguain! Cuando marca Guain, es siempre importante. ¿Cuántos puntos han valido los goles de Guain? ¡Trente de la primera! ¡El Pipita ha demarcado el primer palo! ¡El centro de Sergio Ramos! ¡Y el Madrid golpea primero! Y el centro de Robben, también la jugada de Robben. De momento está ganando la partida. Bueno, en este caso el centro de Sergio Ramos. Para la jugada anterior. Que es Robben que le daba el balón a Sergio Ramos. Gran centro. ...sobre Sergio Ramos. Deja en corto la pelota para Leo Messi. Busca el pase perfecto. Va a llegar Henry. Oportunidad Henry. ¡Gol! ¡Del Barça! ¡Prestido del encaje! ¡17-4 después del gol de Iguain! Henry engrandece el clásico. Los dos equipos de poder a poder y el empate en el marcador. Está siendo un partidazo. Es que llevamos 17 minutos y estamos disfrutando. Dos estilos bien distintos. Pero si preguntábamos en un partido tan sumamente importante. Con todo lo que está en juego. ¿Y dónde está en juego? Aquí en el Bernabéu. ¿Qué sería la reacción del FC Barcelona ir por debajo en el marcador? El pase picadito perfecto de Sergio. Y a un toquecito sutil. Henry le da un pase a la red. Empata el partido. Hasta los goles han tenido que ver con el estilo propio de cada equipo. Va a pegarle Xavi. Se queda en la frontal Dani Alves que la está pidiendo abajo para el disparo. Muy, muy, muy solo. Atención que se la pide. Xavi señala jugada con la mano. Dani Alves no lo termina de ver claro y sigue pidiendo la pelota. Xavi sigue anunciando el mismo tipo de jugada. Piqué la pelea. Valora el segundo palo. ¡Puyol! ¡Gol de Puyol! Puyol acaba de poner por delante en el marcador al FC Barcelona. Y esto no ha hecho más que empezar. Ni llegamos al 20. Ya hemos visto tres goles. El Barça remonta el inicial gol del Pipita Higuaín. Pues, Carlos, hemos estado elogiando en esta temporada. No necesariamente el arte balompédico del Real Madrid, sino su fe. Pero menudo fe está demostrando el Barça, ¿no? Y por debajo en el marcador. Y en esta noche tan importante remonta. Jugada ensayada, Michael. El desmarque de Puyol es evidentemente jugada ensayada. Ataca el primer palo. Da toda la vuelta por fuera para salir y volver a entrar. Xavi la había marcado con la mano derecha extendida. Las la pierde. Atención a Messi. Messi que encara a Messi. ¡Gol del Barcelona! Fue a fallar el que nunca falla. Las en la salida. El Madrid 1-3 gana el Barça 35 de la primera mitad. Bueno, tenía un mensaje ahí para cuando marcaron gol. Habiendo tenido cuatro oportunidades de la mejor, temía. No sacarlo ya, ¿no? Y no debe venir. Bueno, pues 1-3. 1-3 se festeja evidentemente en la zona del graderío norte. Falla falla ahí. Con Xavi que le roba la cartera al As. Y Messi esta vez no perdona. Bueno, es que 1-3, pero es una exhibición de fútbol tremendo. Y recordámoslo, Carlos. Perdiendo 1-0. Con el viento en contra. En un día decisivo contra... ...una de estas. Jugada está siendo complicado. Pensar por dónde. Robben buscando el centro. ¡Gol de Sergio Ramos! En una de estas fue... 2-3 en el marcador. Y nace desde el árbitro. 2-3 en el marcador. Sergio Ramos acaba de marcar completamente solo. El Barça tiene enormes virtudes. Pero lo de los cabezazos que le están metiendo en el partido de hoy, Michael, es para hacérselo mirar, ¿eh? Madre mía, Sergio. Completamente solo. Madrid con una defensa tremendamente adelantada. El balón para Henry. No es fuera de juego. Henry, Henry, Henry... ¡Gol! Del Barcelona. Un poco cuando quieren. Gol del Barça. El Madrid jugándosela. Ha habido muerte otra vez a la ruleta rusa. Esta vez había bala en el cargador. 2-4. Y 12 de la segunda mitad. Cada vez que el Madrid... No hay fuera de juego, por cierto. No hay fuera de juego. Pero cada vez que Madrid parece sacar la cabeza, saca la cabeza, marca el Barça. Desesperada la defensa del Madrid. Se va casi al medio campo para presionar. Y el espacio lo aprovecha Henry con un toque sutil. Al envío de Xavi, que no era nada difícil. Y Xavi no necesita cosas fáciles. No, no. Es mandado. Dos jugadores. Atención a Xavi. La frontal del área. Xavi recortando. La mete perfecta. Leo Messi. ¡Gol! ¡Azo del Barcelona! Es el mejor equipo del mundo. Es un espectáculo auténtico este Barça de P. Guardiola. 2-5 en el Bernabéu. 29 de la segunda mitad. Y ahora sí ya el Madrid es un equipo de trapo en manos del auténtico titiritero de la liga. Y el titiritero es el que maneja los títeres. Bueno, pues el Barça hoy es el que tiene los hilos del partido y del Real Madrid. Cómo le tumba a Casillas para definirle en su palo. Es toda la jugada. Es que es poesía. Es que juega a un fútbol tan poético, tan brillante. Y es muy importante. ...compañado a la jugada. Se va Eto'o buscando el centro. Piqué... ¡Casillas! Piqué... ¡Golazo de Piqué! ¡Golazo del sexto de Piqué! Que se toma el lujo de demostrar que para jugar en el Barça sea el sitio que sea hay que tener calidad. Piqué acaba de hacer una de crack de delantero centro. Piqué acaba de marcar el sexto en el Bernabéu. Bueno... Fomenta la banda. Es que son tan sumamente superiores. Tan sumamente superiores, Carlos. Es que ya Madrid... La épica no realmente debe ser un... ...un sello de identidad, ¿no? Es que lo que pasa es la diferencia de Balón Pédica. Es abismal. Abismal. Y yo creo que lo que tiene que hacer el Bernabéu ahora mismo... Es vendirse al campeón. No sé si no estaban fuera de juego de todo. Y... Casillas reacciona y fíjate... Fíjate la que hace... ...el momento en un lance de la Argentina. ¡Oh, oh, oh, oh! Víjate la que hace... ...el momento en un lance de la Argentina. ¡Ooo, oh! ¡Gracias!